¡Cucu la Francia y todo el mundo! Hoy vamos a aprender los artículos contractados con la preposición A. En el caso del femenino, es muy sencillo porque no va a haber ninguna contracción y será muy parecido al español. A, la preposición, más el artículo LA. Yo voy a la playa, yo voy a la plaza. Otro ejemplo, si digo yo estoy en la panadería. Panadería es un sustantivo en femenino. Entonces diríamos, yo soy a la boulangerie. Cuando utilizamos la preposición A seguida del artículo en masculino, LE, se contrae en O. Yo voy al supermercado, je vais au supermarché. En francés no existe A, LE. Tú no dices, je vais a le supermarché. No, no existe. Se va contraer, je vais au supermarché. A ver, veamos otro ejemplo con el masculino. Yo voy al cine. Je vais au cinema. Si el sustantivo empieza con una vocal, una H muda, utilizaremos la preposición A más el artículo y el apóstrofe. Por ejemplo, yo voy a la universidad. Je vais a l'université. Ahora, si se trata de un nombre masculino o femenino en plural, la preposición A más el artículo LE se convierte en O. A, U, X. Yo voy a los Estados Unidos. Je vais aux Etats-Unis. No voy a decir, je vais a les Etats-Unis. No, porque esto no existe. Yo hago pipí en los baños. Je fais pipí au toilette. Toilette está en plural, así que vamos a contraer el artículo por O, A, U, X. Je fais pipí au toilette. A ver, realicemos algunos ejercicios para ver si entendiste. Me duele la garganta. J'ai mal a la gauche. Me duele la cabeza. J'ai mal. ¿Cuál es el artículo correcto? Oui, c'est ça. Así es. J'ai mal à la tête. A ver, siguiente ejercicio. Me duele la rodilla. J'ai mal au genou. ¿Por qué ponemos el artículo contraído O, A, U en vez de a la rodilla? Porque rodilla es masculino en francés y no femenino. Por eso pondremos el artículo contraído O, au genou. Siguiente ejercicio. Me duele el estómago. J'ai mal au ventre. Siguiente. Vamos a la escuela. On va a la escuela. La escuela empieza con vocal, así que pondremos la preposición A más el artículo y el apóstrofe. Yo respondo a las preguntas. ¿Con qué artículo iría? Yo respondo o cuestión. Guestión es plural, así que irá con el artículo contraído o contracto o A, U, X. Siguiente ejemplo. Nosotros vamos al restaurante. Le salón. ¿Qué artículo iría? O resto. Recuerda que no se dice a le resto, al restaurante, no. O resto. El artículo se contrae. Nosotros estamos en el hotel. Nos somos al hotel. Muy bien. Si te gustó este video, no olvides hacer clic en J'aime y dejar tus comentarios. Si tienes algunas ideas o algunas preguntas, escribe en la parte de abajo y estaré lista a ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au revoir!